desde adentro y habla un poco de mi tierra de mi chaco que bueno, se la hice hace no mucho hace unos meses pero es como que quizás sea el corte de difusión del próximo disco ahora me hablas del anterior también me vuelvo en tus entrañas caricia desde adentro silencio de la tierra dulce fruto mi corazón de fuego tu mirada que late aquí en mi pecho misterio de la siesta monte adentro duende y canción piel toba y en mi cuero que sangra de la raza olvidos y lamentos marcha eterna lucha y verdad me vuelvo en tus entrañas caricia desde adentro silencio de la tierra dulce fruto mi corazón dentro soy verde de tu suelo quebracho herido el alma astilla de algas robo viento norte llevo en mi voz chaqueño fiel mi origen cátale los recuerdos que envuelves con tu nombre la memoria, luz y razón hurtido de esperanzas hurtido de esperanzas el cielo de mi pueblo resisten los gobiernos con sus alas de libertad me vuelvo en tus entrañas caricia desde adentro silencio de la tierra la dulce fruto mi corazón muy bueno muy bueno Mauricio Andréa con nosotros